¿Sigues? ¿No tienes sangre en la cara? A ver, sal a la calle y dímelo en la cara, mocosa ridícula. Ahora mismo voy. A mí ninguna hijita de papá me va a dar miedo. Así que pelea, pelea, perra, porque yo soy la perra mayor. Está en la puerta. La voy a matar. ¡Natalie! 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 ¡Oye! ¡Acá estoy, asquerosa! A ver, atrévete a decirme algo. Yo no te tengo miedo. Y claro que no, pero sales con toda tu familia para que te defienda, ¿no? Te voy a arrancar la cabeza. ¡Natalie! 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 ¡Basta! ¡Basta, hija! ¡Basta! ¡No le dé gusto a esta prostituta! Sabrina, ¿qué haces acá? ¿Para qué ha venido? ¡Todo es tu culpa! ¡No debiste venir! Llévate a tu amante y déjalo que se pague la vez. ¡No! ¡No! ¡Mi papá se va a quedar acá conmigo! ¡Con su hija! Hija, quizás sea mejor que yo me vaya. Si te vas, no vuelves a pisar esta casa. ¡No regreses nunca más! Hija, tú sabes que yo te adoro. Que ustedes son lo más importante para mí, pero es mejor que yo me vaya. No quiero causarles más daño. ¿Ves? Tu papi se va conmigo porque tú no le importas. ¡Cierra la boca, Sabrina! Hija, por favor, entiendo. Tú, tú te vas, te vas con ella. Es mi cumpleaños y tú prefieres irte con ella. No, no, no es así, no es que yo prefiera, es que... No hables más. Y sigue. Es mejor que te vayas. Y no vuelvas nunca más. Yo ya no tengo papá. Ya no te necesito para nada. No te quiero. ¡Vete! ¡Desapareces de una vez por todas! ¿Me escuchaste? ¡Vete! ¡Y llévate a tu mujer, suela! ¡Fuela! ¡Lárgate! Antes que me olvide que eres mi padre y te rompe el alma. ¿Qué estás esperando, Mario? ¿Cuánto más años quiso hacerle a tus hijos? ¿Cómo les haces eso a tu señora y a tus hijos? Eres una vergüenza para nuestro barrio. Vergüenza dan ustedes, viejas ridículas. Oye, tú a mí me respetas. Yo no voy a respetar a una vieja chismosa y patética. ¡Domésticas apestosas muertas de hambre! ¡Todo sé que te lo advertí! ¿Qué? ¡Basta! 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 ¡Mario! ¡Sácame de este barrio salvaje! ¡No vuelvas nunca más! ¡Yo ya no tengo papá! ¡Tú no eres nadie para mí! ¡No eres nadie! ¡No! 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 ¡No!